El canal del congreso presenta Ante la preocupación por la práctica de gotear o añadir sustancias tóxicas a bebidas alcohólicas se presentó en el senado un punto de acuerdo para prevenir y sancionar este delito dichas sustancias son usadas con fines de robo o agresión sexual además de que pueden ocasionar efectos graves en la salud Existen síntomas que pueden empezar de manera aguda después de los pocos minutos o a las pocas horas de haber consumido este tipo de sustancias que van desde alteraciones gastrointestinales hasta alteraciones mentales Un poco más adelante entraremos a detalle sobre este asunto Mientras tanto les doy la bienvenida a Cámara Alta y los invito a que me acompañen durante la siguiente media hora de información ¡Arrancamos! Con la finalidad de facilitar el acceso al crédito en el sector agrícola el Senado de la República aprobó reformas a la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito y a la Ley General de Organizaciones y Actividades Auxiliares de Crédito con lo cual dicho sector podrá expedir certificados de depósito por medios electrónicos Vamos a los detalles sobre este importante paso para los sembradores y sembradoras de nuestro país El sector agrícola enfrenta un limitado acceso a mecanismos financieros a nivel nacional ya que apenas el 9.4% de los productores presentan solicitudes de créditos y tan solo 8% de ellos los obtienen Por lo general un pequeño productor no cuenta con una garantía Una garantía es un bien inmueble sobre el cual tienen un título de propiedad o cuentan con escrituras Entonces ahí hay una pequeña complicación para que estos pequeños productores puedan acceder al financiamiento Atendiendo a esta necesidad, el Senado aprobó una iniciativa que involucra a los almacenes generales de depósito para favorecer las condiciones de acceso a financiamiento Estas entidades almacenan mercancías y emiten certificados de depósito documentos que acreditan el resguardo y con ello los productores tienen la posibilidad de negociar con instituciones financieras para la obtención de créditos Los almacenes generales de depósito en México son organizaciones auxiliares de crédito donde los clientes depositan sus mercancías y este a su vez pide un certificado de depósito Hoy lo que se está proponiendo es que el certificado de depósito sea digital y en su caso un bono de prenda lo que acredita la propiedad del bien y la disponibilidad que tendrá el titular depositante sobre dicho bien En 2019, los almacenes generales de depósito tuvieron bajo su custodia, conservación y movilización 24 millones de toneladas de granos de maíz, trigo, sorgo y frijol lo que representó el 65% de la cosecha nacional Generalmente los pequeños productores en lo individual no cuentan con los volúmenes para acceder a los almacenes generales de depósito por lo que se integran en comercializadoras y es a través de estas comercializadoras por medio de las cuales pueden acceder al financiamiento La propuesta de los legisladores establece que los títulos de crédito sean emitidos por los almacenes generales de depósito por medio de un sistema de información criptográfico que garantiza su validez Dichos títulos de crédito serán emitidos de manera digital y exclusivamente por los almacenes generales de depósito con lo que estaremos integrando al sector agrícola y comercial para acceder con mayores facilidades al crédito pues al existir un registro exacto sobre el título de crédito la trazabilidad de este genera confianza en los mercados y seguirán en los consumidores La digitalización proporciona eficiencia, seguridad, transparencia y flexibilidad en la gestión de inversiones más aún en la era del nearshoring Se elimina la necesidad de imprimir y almacenar documentos físicos tanto papeleo, reduciendo costos y simplificando en forma muy importante su manejo promoviendo el comercio digital en general A mayor otorgamiento de crédito se tendrán mayores niveles de crecimiento en el pibro agropecuario en términos macroeconómicos en el sector agropecuario Es así como esta reforma busca incrementar el acceso a instrumentos de financiamiento para los productores ya que actualmente se otorgan solo 390 mil créditos cuando existen más de 4 millones de unidades de producción a nivel nacional La cultura es un derecho humano que se considera esencial para preservar la diversidad la promoción de la cohesión social y el desarrollo del potencial humano Además, el derecho al acceso a la cultura está estrechamente relacionado con la libertad de expresión y el derecho a la educación En el mundo existen diversos programas públicos que brindan acceso a servicios culturales y sitios patrimoniales Uno de ellos son los vales o bonos culturales Este tipo de programas parten por considerar a la cultura como un bien de primera necesidad En Brasil, por ejemplo, el programa cultural de trabajador y el vale cultura tiene como objetivo ofrecer a las y los trabajadores medios para el ejercicio de sus derechos culturales y acceder a las fuentes de la cultura El bono cultural joven en España se otorgó en 2022 a quienes cumplían 18 años a través de una única ayuda directa con una tarjeta de prepago con 400 euros para adquirir durante un año productos, servicios o actividades culturales En Francia, el Pascual Tour fue una promesa de campaña del presidente Emmanuel Macron El bono de 300 euros a personas con 18 años Funciona con una aplicación móvil que permite explorar los productos y actividades disponibles de 8 mil empresas e instituciones culturales En Italia, el Bono Cultura 18 App se dirige a jóvenes de 18 años que pueden gastar 500 euros en cine, música, conciertos y teatros e incluye también actividades deportivas como bonos para natación En 2018, en México, la Secretaría de Cultura Federal puso a disposición de personas mayores de 18 años la tarjeta La Cultura Vale Se emitieron 100 mil tarjetas para ser utilizadas en más de 400 puntos en todo el país En el Senado de la República, le toca a la Comisión de Cultura garantizar que todos los mexicanos y mexicanas disfrutemos de los derechos, bienes y servicios culturales como lo estipula el artículo 4º de nuestra Constitución Política Castigar a quien dañe con ácido o sustancias químicas a las mujeres Ahora es ley Para proteger su vida e integridad física y emocional el Senado aprobó tipificar esta acción como delito Conoce más en arroba Senado México de YouTube Hace unas semanas nos enteramos de la muerte de un empresario en un bar por la presunta ingesta de sustancias tóxicas en su bebida alcohólica La práctica de gotear se ha vuelto desafortunadamente una constante que es importante frenar y de ahí el valor del punto de acuerdo presentado en la Cámara Alta la del cual les contamos a continuación Desde hace unos 10 años a la fecha nos enteramos de un nuevo delito que se gesta entre los destellos de las luces la música a todo volumen y la emoción de ligue momento en el que entran en acción las famosas goteras mujeres que agregan sustancias a las bebidas alcohólicas para drogar a sus víctimas con la intención de despojarlas de sus bienes Ese día fui con unos amigos antiguos del trabajo a ver un rato ahí en el centro bueno, el bar se sigue llamando Mr. Loc ya fue como eso de las 9 que yo llegué y nada, todo normal, estaba tomando con ellos pero un amigo me habló y me dijo que lo esperara que quería tomar y bueno, ya lo esperé en esos 20 minutos no sabré decirte si a los 5 minutos de que se fueron mis amigos o 10 pero se me acercó una chava y normal a platicar lo que sigue es ganarse la confianza de las víctimas seguir bebiendo y al poco rato viene la propuesta de irse a otra parte a seguir la fiesta yo nada más me acuerdo haber entrado al baño estar un rato ahí con ella y de ahí ya el lapso es como bastante grande o sea, mi amigo me despertó como a las 11 de la mañana si no mal me acuerdo y fue como, wey, pues ya nos robaron, nos robaron que y pues nos robaron las cosas el daño estaba hecho, pero pudo haber sido peor de acuerdo con el doctor Miguel Canul del área de toxicología del hospital Juárez de México las goteras utilizan sustancias como tetrahidrosolina y ciclopentolato para adulterar las bebidas en el consumo de drogas o de bebidas adulteradas hay que reconocer que existen síntomas que pueden empezar de manera aguda después de los pocos minutos o a las pocas horas de haber consumido este tipo de sustancias que van desde alteraciones gastrointestinales hasta alteraciones mentales como mareo presencia de convulsiones, somnolencia entre otros y el dato más grave pues sería generar coma ante estos hechos que se han vuelto cada vez más frecuentes senadores del grupo parlamentario del PRI presentaron un punto de acuerdo para prevenir, investigar y sancionar a quienes coloquen sustancias tóxicas en bebidas alcohólicas como un modus operandi para cometer delitos aunque para investigar y sancionar lo primero es denunciar acción que no siempre ocurre tras la práctica de un delito y ya tal cual fuimos a denunciar obviamente ya nos hacen todas las preguntas y pues ya tal cual nos dijeron mira pues ya está levantada pero pues tienen que volver a venir a testificar en ese momento pues mi amigo ya se había regresado a Monterrey siendo sincero ya no fui o sea ya la verdad no quise seguir el proceso la verdad por cuestiones de ocupaciones ya no me dio el tiempo no estamos en contra del alcohol no se preocupe no se preocupe aquí con lo que estamos es para evitar las consecuencias del abuso y así lo dice el foro del alcohol con el fusilamiento del archiduque Maximiliano de Habsburgo el 19 de junio de 1867 en el cerro de las Campanas, Querétaro el segundo imperio mexicano había llegado a su fin y una nueva etapa estaba por comenzar la república restaurada después de cuatro años de lucha contra la intervención francesa la entrada triunfal de Benito Juárez a la Ciudad de México el 15 de julio de 1867 fue el inicio de un periodo de relativa estabilidad política donde se establecieron las bases del estado republicano federal y laico acompañado por sus ministros Sebastián Lerdo de Tejada José María Iglesias e Ignacio Mejía Benito Juárez pronunció un discurso donde subrayó la reivindicación de la soberanía mexicana y el triunfo de la reforma el nuevo gobierno de Juárez inició una política de reconciliación con los que habían participado en la intervención formando parte de la administración o del ejército imperial las penas de prisión a las que algunos fueron condenados se cambiaron por castigos menos severos y embargos de las propiedades previstas por la ley fueron cambiadas por sanciones monetarias como parte de estas acciones Benito Juárez decretó el 14 de octubre de 1870 una ley de amnistía en favor de los individuos que sirvieron al imperio y en la intervención francesa así, profesionistas intelectuales que habían colaborado en el gobierno imperial de Maximiliano de Habsburgo se incorporaron poco a poco a la vida cultural y política de México en la actualidad la ley de amnistía en México otorga este beneficio a las personas en contra de quienes se haya ejercitado acción penal hayan sido procesadas o se les haya dictado sentencia firme ante tribunales de orden federal por delitos que se establecen en el catálogo de la ley de amnistía el cáncer de mama es una de las principales causas de muerte en las mujeres de acuerdo con la Organización Mundial de la Salud tan solo en 2021 7.925 mujeres murieron por esta enfermedad de acuerdo con cifras del Inegi este 3 de octubre para conmemorar el Día Internacional de Lucha contra el Cáncer de Mama el Senado de la República se iluminó de rosa con el objetivo de sensibilizar a la población para detectar esta enfermedad de forma oportuna y de esta forma mejorar el pronóstico y supervivencia de quienes padecen cáncer de mama los especialistas han señalado que los factores de riesgo para desarrollar cáncer de mama implican una combinación de factores que incluyen una edad avanzada la primera menstruación antes de los 12 años nunca haber dado a luz antecedentes familiares con la enfermedad el consumo de hormonas como estrógeno y progesterona y la ingesta de bebidas alcohólicas ante las cifras del cáncer de mama en México las senadoras de la Comisión para la Igualdad de Género hicieron un llamado a mujeres y hombres para autoexploración de su cuerpo a partir de los 20 años para la detección de la enfermedad en su etapa temprana porque la salud sexual y reproductiva no es únicamente el tener hijos o hijas el embarazarse y no embarazarse también tiene que ver con el cáncer con las prevenciones que tienen que ver con nuestros cuerpos con nuestras vidas analizar y aprobar el informe anual que el Ejecutivo Federal presenta a la Nación es una de las facultades del Senado de la República esta semana tocó a la titular de gobernación responder a las inquietudes de las y los parlamentarios y aquí en Cámara Alta les tenemos la crónica de este ejercicio democrático Senadores y senadoras de la República analizan el informe entregado por el Ejecutivo en materia de política interior así las posturas en la glosa del quinto informe el aspecto más importante de la política interior está en la inseguridad pública en la delincuencia en la violencia desatada que cada día se incrementa más los números oficiales lo dicen tenemos más militarización e irónicamente menos seguridad no se podía erradicar o no se puede erradicar de la noche a la mañana un mal tan anclado, tan añejado que incluso vulneró el tejido social e incluso familiar en cinco años no se equivoquen afortunadamente este gobierno de transformación ha implementado un proyecto de cultura de paz y reconstrucción del tejido social poniendo en el centro la dignidad de las personas que han sido vulneradas por la desigualdad y la exclusión en gran medida la política interior ha sustituido ha sido sustituida por la política electoral no hay diálogo político no hay respeto a la pluralidad no hay cumplimiento a la constitución no hay sino una escenografía hoy el plan de seguridad se basa en atacar las causas profundas de la desigualdad con un enfoque preventivo del delito que logre la reconstrucción de la paz social que tanta falta le hace a nuestro país llegó la fecha para la comparecencia y en el pleno coincidieron las dos únicas mujeres titulares de la cartera de gobernación dos generaciones y dos trayectorias distintas reunidas en la tribuna hoy la gobernabilidad la hemos construido con la firme convicción de que la paz y la tranquilidad son frutos de la justicia hay paz laboral porque se promueve la justicia laboral hay paz social porque se escucha a todas y todos pero se da preferencia a los que menos tienen primera ronda de preguntas y en algunos casos posiciones frente a los temas más recurrentes en tribuna migración personas desaparecidas militarización y sobre todo seguridad cómo justificar el proceso que enfrenta nuestro país de la militarización donde más de 246 funciones civiles han sido transferidas al ámbito militar cuál ha sido el avance en la entrega de las tarjetas de visitante por razones humanitarias a personas extranjeras que acreditaron ser solicitantes de la condición de refugiado se requiere que se precise cuál es la autoridad responsable por encima del Instituto Nacional de Migración si es la Secretaría de Gobernación o la Secretaría de Relaciones Exteriores hay que clarificarlo es necesario que el personal de migración sea capacitado permanentemente no sólo para el respeto de los derechos humanos sino aún más allá para un buen trato de nuestros hermanos migrantes que ingresan a nuestro país ¿por qué el gobierno considera que se necesita un nuevo registro de personas desaparecidas? ¿no es duplicar esfuerzos? lamentablemente hemos detectado que el registro existente en la base de datos cuenta con enormes deficiencias solamente para dar un ejemplo existe un número significativo de registros duplicados y luego planteaba el senador Madero ¿por qué? ¿por qué los militares hoy apoyan en otras funciones? y quizá la respuesta es una pregunta ¿por qué no habríamos de aprovechar a los ingenieros militares? segunda tanda de preguntas donde persisten las dudas sobre la gobernabilidad y la seguridad México vive una grave crisis en derechos humanos este gobierno tiene un discurso correcto pero la política pública es absolutamente insuficiente para atender y responder a esta crisis lamentablemente los limoneros aguacateros agricultores y comerciantes en general sufren el cobro de piso y todo tipo de extorsiones por parte del crimen organizado como extrañamos al activista Luisa María Alcalde que se preocupaba por las víctimas secretaria tú vas a decidir de qué lado quieres estar en la historia tú lo vas a decidir sé que hoy te debes a un titular y del poder ejecutivo pero tiempo el tiempo senador yo ya decidí de qué lado de la historia quiero estar y estoy profundamente orgullosa de esa decisión de ser congruente con mis convicciones y eso me lleva también precisamente aquí la imagen que mostraba la senadora Kenia salimos a las calles a gritar que era un crimen de estado que había autoridades de todos los niveles involucrados que se estaba creando al más alto nivel una falsedad respecto a los hechos una supuesta verdad histórica y eso lo reivindicamos hoy los desastres naturales afectan a todo el mundo pero su impacto perjudica de manera distinta a las poblaciones dependiendo de las condiciones sociales y económicas se estima que en los últimos 20 años más de 1.035 millones de personas han perdido la vida esto como resultado de la vulnerabilidad y la exposición a amenazas naturales de acuerdo con datos de la oficina para la reducción del riesgo de desastres de la ONU en el año 2030 el mundo se enfrentará a 1.5 desastres de magnitud significativa al día ante esto en 1989 la asamblea general de las naciones unidas proclamó el día internacional para la reducción de los desastres naturales que se conmemoraría el segundo miércoles de octubre a partir de 2009 se acordó fijar una fecha y también se le dio otro nombre desde entonces cada 13 de octubre se conmemora el día internacional para la reducción del riesgo de desastres y su principal propósito es promover una cultura mundial para la reducción de desastres para el 2023 el día internacional para la reducción del riesgo de los desastres se centrará en el lema combatir la desigualdad para un futuro resiliente el lema de este año se relaciona con el marco de Sendai el acuerdo internacional para prevenir y reducir las pérdidas de vidas medios de subsistencia economías e infraestructuras básicas en la secretaría de la mesa directiva del senado de la república una sonrisa franca se escapa del rostro de la maestra Guadalupe Saldaña quien le puso una pausa a su labor en el aula allá en la parte sur de la península de Baja California para venir a la Ciudad de México a presentar sus servicios en esta alta tribuna profesora frente a grupo en la década de los 90 la profesora Saldaña dio el paso a la política con la firme convicción de entregar su experiencia y su tiempo al bien común un concepto afianzado en los pilares de acción nacional que ve a la política no como un valor autónomo y supremo sino que se orienta al encuentro y relación con los otros a su dignidad y a su bienestar nacida en Puro Andiro Michoacán la senadora Saldaña dejó tierra firme para mudarse a Los Cabos allá fue regidora y se convirtió en mujer de mar entendió los problemas de su gente y desde ese entonces abrazó esa forma de vida franca que se contagia en la inmensidad de un océano y un desierto que conviven en esa franja de la tierra con nombre de península acá en la cámara alta la senadora Lupita Saldaña ha presentado varias iniciativas y lo mismo lucha por los derechos de las personas jóvenes que por los adultos mayores en redes sociales se le ve activa explica sus propuestas y exige que se atiendan las necesidades de la gente de Baja California por ello recibe saludos y bendiciones muy al estilo de aquellas personas francas que como ella dejan escapar sonrisas a la menor provocación y nos recuerdan que la vida a nivel del mar sabe distinto ¿más sabrosa? no lo sabemos pero por algo sonríen como lo hace ella en tribuna Senadora Guadalupe Saldaña Cisneros informar del diagnóstico y evaluación de la actividad pesquera y acuícola ahora es ley el Senado aprobó que la Carta Nacional Pesquera se actualice permanentemente ¿necesitas más del tema? entra a Facebook vea arroba Senado México y síguenos Lamentablemente se ha demostrado que las mujeres durante su embarazo sufren de violencia física, sexual y amenazas de tipo emocional esto motivó que el Pleno del Senado aprobara por unanimidad aumentar las penas en contra de quien violente a una mujer en estas condiciones aprobamos un dictamen en el cual se aumentan las penas en el caso de delitos cometidos en contra de mujeres embarazadas por lo tanto me parecería de urgencia el que se pudiera hacer esta modificación en el Pleno de este Senado al Código Penal Federal esta iniciativa busca proteger la vida así como brindar seguridad y paz a la madre y su bebé el dictamen fue aprobado de forma unánime con 87 votos a favor también contempla cambios a 8 artículos del Código Penal Federal refiere que si bien el castigo por estas transgresiones ya lo estipula la ley las penas no contemplan como agravante del delito la condición de embarazo es importante que todas las medidas cautelares o penales se desarrollen tengan efectividad para que mandar un mensaje a todas las conciencias individuales que se ejerza la autoridad de la sociedad en el dictamen se detalla que conforme los datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública de enero a julio de 2021 hubo 150 mil mexicanas víctimas de agresiones físicas extorsión y feminicidio un número más desafortunadamente en el caso de violencia en contra de las mujeres que me parece que no podemos pasar por alto y que sobre todo debemos de tomar acciones al respecto la violencia de cualquier tipo o en particular esta violencia hacia las mujeres es una cuestión latente no está ahí que pueda ocurrir o no no lo sabemos nunca no sabemos cómo va a ocurrir es una latencia no es contingente es importante en todo caso que cuando ocurra haya toda esta movilización social o penal policiaca de efectividad con las reformas las y los legisladores pretenden establecer mejores condiciones de seguridad para las mujeres embarazadas y también enviar un mensaje claro sobre la postura del estado mexicano con relación a la violencia contra las mujeres y la protección hacia las mismas con esta información llegamos al final de esta revista informativa en pantalla aparecen en estos instantes los medios de contacto para que nos hagan llegar comentarios sugerencias o aclaraciones soy Paulina Usigli y en nombre de todos quienes participamos en la realización de este programa me despido no sin antes invitarlos a que me acompañen la próxima semana en una entrega más de Cámara Alta hasta entonces Cámara Alta El canal del Congreso presentó Cámara Alta Cámara Alta Cámara Alta